Ah, buen día, hola, ¿cómo andas Fede? Bueno, bien, bien, retornando desde Punta del Este, la verdad que contento porque, digamos, bueno, en las clasificatorias anduvimos bien, digamos que tendríamos que ser protagonistas en las carreras donde tengamos un poco más de suerte. Bueno, fuimos un poco protagonistas el sábado y, bueno, el domingo el semieje nos dejó fuera de la final. Bueno, pero la verdad, una carrera fantástica con un nivel, la verdad, que me sorprendió. Bueno, corriendo contra un tipo como Gustavo Trelle, que, bueno, que fue el ganador de la carrera y poniéndome a tono con todo esto, la verdad que es una alegría bárbara y, bueno, que nos da muchas ganas de mantenerlo, bueno, de seguir todo el campeonato y tratar de ser protagonista en esta categoría, ¿no? ¿Qué te pareció este Rally Cross diferente ¿te gustó? Sí, no, el Rally Cross, acuérdate hoy, anotar la fecha, la hora y el día. El Rally Cross va a ser la categoría de edad de lo que es este tipo de actividad. Acá vinieron 25 autos, muchos uruguayos, bueno, argentinos. La verdad, un espectáculo con un marco de público importante. Una tensión en todo lo que fue el Conrad, las firmas, cuando las firmas grandes como Red Bull, YPF, empiezan a ver esta categoría, entienden qué es lo que quiere la gente, que es que el Rally se muestre que vaya la gente. O sea, se está cambiando una concepción, que es que el Rally se meta a las ciudades, que el Rally sea parte en tierra, parte en asfalto, los autos están aptos para caminar por todos lados y que la gente no tenga que sacrificarse metiéndose a Prime y todo eso. Y bueno, aparte lo otro, el condimento de ver cuatro o cinco autos juntos, lo hace fantástico, ¿no es cierto? Y la organización, con un marketing y con una atención al público, realmente es sorprendente. Y bueno, mira, prueba de esto, fue el Prime del Panal para el Rally Mundial. Y fíjate el calendario del Rally del Mundo está siempre metiendo uno y dos primes dentro de las ciudades, dentro, para que la gente no tenga que movilizarse y pueda vivirlo. Pero el condimento lo tenés acá, que los ves muchas veces, juntos, peleando, y con un sistema que hace que no haya mucha fricción, no haya muchos toques, porque los caminos son anchos, volamos a la par, caemos a la par, y bueno, la verdad que a mí, yo vengo muy contento más allá del resultado, con muchas ganas de trabajar, venimos con todo mi equipo acá, pensando en la próxima, que es en Buenos Aires, y después la otra en Rosario, después en Córdoba se está negociando para hacer Villa María, que es lo que están interesados en traer esta carrera, y bueno, después no sé cómo seguir el campeonato, pero la verdad que muy contento. Bien, y la verdad nosotros muy contentos, también de tener que cronicar, que hay presencia de nuestra gente, de nuestro norte, de nuestro Córdoba, de nuestro Jesús María, presentes allí, realmente hemos podido seguir a través de fotos y videos, realmente importante, para aquellos que no conocen mucho de rally, el haber corrido enfrentado, a Gustavo Trelles, es decir, Mario Baldo en el fútbol, lo marcó a Pele, es una cosa, aquellos que se acuerdan de la época dorada, del rally, cuando estaba Jorge Raúl Raícalde, era impresionante, me imagino la emoción, Mario, otro sueño cumplido para vos. Sí, sí, imagínate estar al lado de Gustavo Trelles, charlando, viendo, conviviendo, cuando yo tenía, mira, lo primero que hice, digo, mira, me voy a sacar una foto con vos, urgente, le digo, porque la cantidad de veces que tuve frío, en la Coachinga de la Cumbre, esperándolo, ver pasar a él, en un, por escor, cuando venía deslumbrando, en el equipo, en lo que era Coachinga de la Cumbre, para el campeonato del mundo, que fue cuatro veces campeón del mundo, bueno, y eso es lo que aloja esta categoría, estaba la presencia de San Mario Traves, porque también se quiere sumar a la categoría, y es como que, es una categoría donde podés juntar el inicio, donde ya no tenés que renegar con hacer la ruta, no tenés que renegar con navegante, no tenés que renegar con muchas cosas, venís, insume poco tiempo, que hace de que, de que no, de que no tengas que dejar tus labores comerciales, y lo, y se muestra mucho, y eso le interesa a la firma, y a los marketing, y el marketing, que es lo que, por ahí, sigue todo, Exactamente, muchísimas gracias por el contacto Mario, felicitaciones de parte nuestra aquí del programa, vamos a estar subiendo ahí algunos videos, que tenés vos allí en tu cuenta de Facebook, y para que la gente en el portal de la radio, www.radiocadenaNorte.com, pueda ver de qué se trata este rally, que realmente es muy lindo, y que ha tenido participación de gente de nuestra zona, Mario, muchísimas gracias, felicitaciones para vos y tu hijo, ¿eh?